Aquí en el caso de modalidad a distancia son cuatro programas que están en existencia, es la licenciatura en derecho, la licenciatura en contaduría, la licenciatura en administración de empresas y la licenciatura en tecnologías de la información. Es un poquito diferente a la presencial, obviamente como todos desde un inicio tienen que ingresar a la página, ahí van a registrar sus datos y van a imprimir una solicitud de preinscripción web. A diferencia de la que se ingresa al Ceneval, ellos van a tener que imprimir solamente esta solicitud de preinscripción web y una vez que tengan esta solicitud van a acudir a las ventanillas en el caso de los que son de aquí de la ciudad de Carmen. Cabe recalcar que tenemos varias sedes, que es la de aquí del Carmen, la de Calamur y la del Sechacán. Posterior a esto, pues van a presentarse en cada una de las sedes. En el caso de Carmen tenemos la Facultad de Ciencias de la Información, que es la licenciatura en tecnologías de la información. Ahí va a estar una personal que va a estar de alguna manera recepcionando. En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, tenemos la licenciatura en administración de prensa y la licenciatura en contudiría. También ahí va a haber personal que va a estar recepcionando los documentos. Y la licenciatura en derecho, también en la Facultad de Derecho va a haber una persona. Quienes no estén de manera presencial, igual podrán mandar toda su información de manera electrónica. Y cada uno de los responsables, pues ya tienen, pues ahora sí que estará pendiente de la recepción de los documentos. Y las fechas son las mismas que a licenciatura. Para cualquier duda o aclaración, en los teléfonos, el teléfono es 93838, 118, excesión 1336. Y el correo electrónico que es controlescolar, arroba delfim.unacar.mx para cualquier duda. Y detalles que tengan, pues ahí estamos para servirles. Y sí, hacerles hincapié que por favor, antes de cualquier cosa, lee bien la convocatoria porque ahí está especificado todo.